Bueno, imagínese usted también, la naturaleza definitivamente es algo sorprendente, pero en muchos casos, ¿qué haría usted si encuentra una cascabel en su vivienda en momentos sorpresivos como este? En la cama de su habitación, donde usted descansa. Pues bueno, esto ocurrió en San Marcos. Otro caso similar referente a la captura de reptiles ocurrió en horas de la tarde, ayer domingo, en una vivienda del barrio San José Tecultán, San Marcos. Elementos de las 75 compañías de bomberos voluntarios fueron alertados rápidamente de una boa constrictor en el interior de una vivienda. Una boa, el reptil, fue rescatado sano y salvo para ser liberado en su hábitat natural, midiendo aproximadamente un metro cincuenta de largo. Imagínese usted, si con un ratón la gente pues hace gran escándalo, imagínese usted con una boa en su cama, es terrible definitivamente. Así que mucho cuidado, hay que llamar a los socorristas inmediatamente. Imagínese, no es una culebrita de 30 centímetros, no, es una boa de metro cincuenta, imagínese usted, terrible. Qué susto definitivamente. Bueno, imagínese usted va al baño y en la taza del baño la encuentra, tremendo susto. Afortunadamente los socorristas saben controlar esta clase de situaciones y bueno, sano y salvo el reptil, afortunadamente la gente pues no la mató porque ocurre en casos anteriores donde la gente pues del susto, de los nervios, pues de un zapato terminan con piedras y hasta machete. Bueno, acá no, acá hicieron lo correcto, llamar a los expertos.